Tenemos ya la definición preliminar de nuestro proyecto, hemos hecho un primer diseño de clases, luego ya veremos que si necesitamos algo más en cualquier momento podremos añadir algún atributo o cambiar algún método, pero partamos de lo que tenemos hasta ahora, tenemos ya estas clases principales y llega uno de los momentos más dulces, más interesantes de todo ejercicio de programación de software, que es empezar a escribir código. ¿Por dónde empezamos? Obviamente podríamos empezar por cualquier sitio, pero siempre hay un orden que es más coherente o que tiene más sentido que otros. Obviamente si queremos probar, y nos va a interesar probar cuanto antes para ver que todo va bien, en lugar de solo poder probar al final, tendríamos que ir siempre en un enfoque bottom up, es decir, primero empezar por lo pequeño y luego ir hacia lo grande. Entonces, por ejemplo, si yo programo los trabajadores que van a necesitar tareas y todavía no tengo las tareas, no voy a poder probar los trabajadores o al menos no los voy a poder probar por completo. Entonces, será lógico que la tarea sea una de las primeras cosas que implemente y luego cuando tenga las tareas implemento los trabajadores. Aquí os recomiendo, insisto, esto no es obligatorio hacerlo así, pero cuanto más nos dediquemos primero a las clases más esenciales, más podremos ir probando según vamos construyendo nuestra aplicación. Entonces, de la misma forma, si quiero programar la clase tarea, no puedo hacerlo si antes no he programado la clase padre, porque toda clase hija va a necesitar que su clase padre esté perfectamente definida para poderse implementar. Con lo cual voy a empezar y este primer vídeo va a ir en esa dirección, este primer vídeo de codificación va a ir en la dirección de programar la clase padre que luego me va a valer para ir implementando las distintas clases hijas de la jerarquía. Voy a dedicarme entonces a hacer la clase objeto GT, objeto de gestor de tareas. Entonces, mantengo en mente, mantengo este dibujito por aquí cerca, mantengo en mente que estos son mis atributos fundamentales y que estos son los métodos que tengo que implementar. Y enfrento el síndrome de la hoja en blanco, que es cuando tengo un new class y simplemente sé el paquete en el que tengo que meter las clases y la clase que tengo que definir. Por cierto, cuando veáis este vídeo habré subido ya a LUT, bueno, habré subido al repositorio este paquete completo con todo el código que vais a ver, pero como siempre os recomiendo que si tenéis el tiempo y si queréis utilizar desde el máximo, la máxima posibilidad de aprendizaje este tipo de vídeos o este tipo de ejercicios, siempre intentéis irlo haciendo vosotros antes que ver mi solución. Y vayáis un poco en paralelo, primero viendo lo que hacéis vosotros o qué dudas tenéis o qué cosas plantearíais y luego ver mi solución y compararla y contrastarla con la vuestra. Vale, empecemos con el objeto entonces. Vamos a hablar de herencia, estamos en el capítulo de herencia, entonces voy a dar la importancia a las cosas que tienen que ver con la herencia. Aunque hasta ahora siempre hemos hecho un public class y sin más, ahora que ya sabemos lo que es la herencia, voy a hacer extends object, que sabemos que Java lo hace por defecto, si tú no lo pones, Java lo pone. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy heredando de object. Esto quiere decir que toda clase en Java hereda de alguna y de solo una, excepto la propia object, que obviamente es la única que no hereda de nadie, o sea, todas tienen a su padre o abuelo o tatarabuelo que es object. ¿Y qué hereda de esa clase? Que es herencia, heredar todos los atributos que tiene tu clase padre y todos los métodos que tiene tu clase padre. Object no tiene atributos, luego si queréis vemos que Eclipse nos puede informar de ese tipo de cosas, pero sí tiene métodos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer una cosa que es definir el método equals o el método toString como haremos luego. O sea, puedo redefinir métodos de los que heredo de la clase object o puedo coger métodos tal cual heredo de la clase object. Vale, como bien, entonces no me aporta mucha cosa, pues voy directamente a escribir mis atributos. Normalmente, entonces, escribiría ya, pues, private int x y así sucesivamente con todos mis atributos. He dicho que tengo tres atributos en el diseño que hemos hecho de esta aplicación. Vale, pues estos van a ser mis atributos. Obviamente tendré que ir importando las clases según las necesito. Ventana gráfica está en el paquete de tema 3, así que lo voy a coger de ahí. Una punta aquí importante, estamos con herencia. Voy a querer que mis clases hijas hereden estos atributos. Atención, siempre se heredan todos los atributos. Pero si en una clase hija quiero acceder directamente por nombre al atributo x, al atributo y o al atributo ventana, no lo voy a poder hacer si son private, si son private, así que cuando se hace herencia es muy habitual que si definimos clases que sabemos que queremos que se hereden, que queremos que se hagan clases especializadas de ellas, entonces lo definamos como protected. Con este protected completamos un poco el panorama de lo que sería la visibilidad en Java, que responde a esta diapositiva en la que tenemos private como la visibilidad más restrictiva. Solo la propia clase puede acceder a estos nombres, atributos o métodos que se definan como privados. Public, que sería la más general. Todas las clases pueden acceder a estos nombres que se definan como public, sean atributos o sean métodos, insisto. Y estas dos visibilidades intermedias, no poner modificador, que es lo que se llama visibilidad de paquete, donde puede verse en su clase y en su paquete. O protegido, que es el que estamos comentando ahora, en el que podremos ver ese nombre, en este caso de atributo, tanto en la clase en la que estamos escribiendo, como en el paquete en el cual se está escribiendo esa clase, como en las subclases que hagamos fuera o dentro de ese paquete de esa clase padre. Por lo tanto, estos atributos que acabamos de definir, los podremos utilizar en cualquiera de las tres clases hijas que definiremos posteriormente. Una vez que tenemos los atributos, podemos aprovecharnos de Eclipse para hacer la parte fácil, que es los sets, los gets y los constructores. Entonces voy a venir aquí a, perdón, a source. Primero vamos a hacer el constructor, por hacerlo en orden. Entonces hago un constructor y utilizo todos mis atributos. Aquí no siempre hará falta utilizar todos, luego veremos en las clases hijas que a veces utilizaré menos, pero en este caso tiene sentido cuando construye un objeto de esta aplicación siempre sepa en qué coordenada se pone y cuál es su ventana, con lo cual el constructor, el único que voy a dejar aquí en mi clase fundamental de la jerarquía va a ser el constructor que tiene los tres parámetros, tanto X como Y como ventana gráfica. Fijaos que automáticamente Eclipse me ha puesto este super. Hablaremos de él más cuando hagamos en el siguiente vídeo de las clases hijas, que está llamando automáticamente al constructor de la clase padre, que en este caso es object. No hace gran cosa, pero siempre hay que llamar al constructor de la clase padre, porque de hecho si no lo pones, Java lo hace por ti. O sea, esto es lo mismo ponerlo que no ponerlo, porque Java es lo primero que hace en todo constructor. Inicializar el objeto padre para luego poder inicializar el objeto hijo. Sigo con los básicos, directamente definimos los getters y los setters. En este caso también voy a definir los getters y los setters para todos los atributos, para los seis atributos. Ahí tenemos X y ventana gráfica como los tres atributos y sus seis métodos correspondientes, pero a veces aquí me puede interesar alguno no tenerlo. Por ejemplo, una vez que has metido un objeto a una ventana, raro es que vayamos a necesitar que lo cambiemos de ventana. Cada supervisor tendrá su ventana y sus empleados. A lo mejor os podríais plantear en un futuro, nos podríamos plantear que haya varios supervisores con varias ventanas, pero que un supervisor tenga varias ventanas... Bueno, pues digamos que en este momento se me ocurre que no tiene mucho sentido que cambie tareas o trabajadores entre ventanas. O sea, como que solo va a tener una ventana principal. Entonces, este set, como ya lo meto en el constructor, muchas veces te interesa ocultar los sets. Es decir, una vez que construyas este objeto de gestión de tareas, ya no vas a poder cambiarlo, porque no hay ningún otro elemento que te haga una modificación. Fijaos que aquí el único elemento que hace una modificación de este atributo es el propio constructor. Con lo cual, ningún otro método, o sea, solo vas a poder definir la ventana cuando construyes el objeto y nunca más vas a volver a poder cambiarlo. Vamos entonces ya con los métodos que no son tan fáciles, porque son los que realmente aportan la funcionalidad interesante, que son los que se salen del espacio de los propios atributos. Hay uno que comentábamos, voy a... Os refresco si queréis lo que habíamos definido. Estaba dibujar, el mover, el contiene a punto y los gets y los sets. Ya hemos hecho los gets y los sets. Vamos ahora con el mover, que va a ser el más fácil de los tres. Entonces, yo quiero poder mover cualquier objeto visual en mi ventana de gestión de tareas, entonces puedo cambiar las coordenadas en ese objeto. Y fijaos que este mover básicamente va a ser, pues, hacer un set x y un set y a la vez. Un set x y un set y. Y de hecho, cuando ya lo tienes hecho, aunque aquí la tentación que tenemos rápidamente es hacer así, realmente podemos siempre reutilizar código. De hecho, en promoción orientada a objetos se recomienda siempre que se pueda, aunque parece que esto es un poco ineficiencia, porque es hacer una llamada de más, en lugar de una asignación estás haciendo una llamada, pero realmente siempre es conveniente. ¿Por qué? Porque si el día de mañana necesitas cambiar este set, pues, por ejemplo, para hacer una comprobación de que cuando cambio la coordenada de un objeto no se salga de mi ventana, o me dé un mensaje de aviso cuando se sale de mi ventana, pues, podré meter aquí el código y todos los demás métodos que hacen un cambio de esta x pasarán por aquí. Pasarán por aquí porque yo me he obligado a que pasen. O sea, si cada vez que haces un inicializador, en este caso un método de set, te obligas a siempre utilizarlo en el resto de los casos en los que lo necesites, es una manera de saber que siempre vas a pasar por ahí como cuando estás programando una aplicación. Así que, en general, siempre se recomienda, aunque ya, como os digo, es un poco menos eficiente, pero bueno, esos nanosegundos podemos permitirnoslos. Luego, este código os lo copio en el repositorio ya con comentarios y con toda la documentación de java.doc. Ahora simplemente voy a trabajar rápidamente para escribir el código. Vale, voy a escribir el de dibujar. Este nos va a dar un poco más de guerra. Queremos que dibujar, lo que haga sea dibujar un objeto de gestor de tareas. Y ahora la pregunta es, ¿sabemos en este momento cuando estamos definiendo la clase padre de la jerarquía, cómo se dibuja un objeto de gestor de tareas? Obviamente tengo la X, obviamente tengo la Y y obviamente tengo la ventana. ¿Podría hacer un circulito? Sí, podría hacer un circulito, pero sé cómo se va a dibujar de verdad. Acordaos de que cuando defino una clase de este tipo, genérica, nunca voy a instanciar esta clase. Lo que voy a instanciar es un trabajador o una tarea o un botón. La tarea es un objeto, el trabajador es un objeto y el botón es un objeto, pero realmente o dibujaré tareas o dibujaré trabajadores o dibujaré botones, pero nunca dibujaré objetos, GTs. Por lo tanto, este dibujar, podríamos decir aquí no hay código, pero también, y esto es más conveniente en Java y en general en los lenguajes orientados a objetos, es decir, no, mira, no es que no haya código, es que no puede haber código. No se puede dibujar ningún objeto de gestión de tareas, pero a la vez sabemos que todos se pueden dibujar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que este método se marca como abstracto, este método no tiene código y sus clases hijas estarán obligadas a dar código a este método, porque si no seguirán siendo abstractas. Lo siguiente que hay que hacer siempre que se define el primer método abstracto es definir la propia clase como abstracta. Public abstract object t, es decir, una clase con un método abstracto, solo con uno, si tiene más ni digamos, pero solo con uno ya es una clase abstracta. E inmediatamente en cuanto haces este abstract que hemos hecho, esta clase se deja de poder instanciar, es decir, si tuviera un main, voy a decir, de hecho, hacerme un main de prueba, y voy a ir utilizando esta clase, voy a llamarla pruebas, y me voy a utilizar esta clase pruebas para ir haciendo pruebas según vayamos desarrollando código. Fijaos que hasta el momento en el que he puesto el abstract, voy a dar un par de pasos hacia atrás, comento este método, yo aquí podría perfectamente decirme, define un objeto, no sé si tendrá mucho sentido o no, pero podría definir este objeto y decirle inicialízate en la X100, la Y100, y una nueva ventana, voy a pasarla sin guardarla en ningún sitio, ya os digo, simplemente estoy observando esta característica del abstract, veis que este código es perfectamente funcional y perfectamente compilable. Sin embargo, en el momento en el que hago el abstract, en ese momento esta clase sigue compilando, pero esta deja de compilar, no se puede instanciar un objeto de una clase abstracta. Sí podremos instanciar, obviamente, si no, no tendría ningún sentido, todas y cada una de sus clases hijas, pero para que una clase hija de este padre se pueda instanciar, tiene que darle código a todos sus métodos abstractos. Siempre es conveniente, como os digo, lo haré después, pero siempre es conveniente poner comentarios en javadoc con cada uno de los métodos, pero todavía es más conveniente en los métodos abstractos, porque son métodos que como no tienen código, no hay manera de saber lo que hacen, salvo que lo indiquemos explícitamente. Y este comentario será clave cuando luego implementemos las clases hijas, será clave saber qué es lo que teníamos que hacer con esta tarea pendiente que nos dejamos, que es darle código al método dibujar. O sea, mi clase padre heredo un montón de cosas de ella, es fantástico, heredo un montón de cosas buenas de mi clase padre, pero también heredo algunos marroncillos. Y los primeros marroncillos que heredo de mi clase padre es cómo resolver sus métodos abstractos. Lo que mi clase padre no sabía hacer, que es cómo dibujar, yo lo tendré que saber hacer y si no, no podré ser tampoco una clase que no sea abstracta, tendré que seguir siendo una clase abstracta. De la misma forma, el otro método que teníamos definido en nuestra definición preliminar del proyecto, del ejercicio que estamos haciendo, que es este contiene punto, que nos permitirá saber cuándo un punto determinado de pantalla está o no dentro de una superficie, dentro de un objeto de los que dibujamos. Como va a ser distinto, como sabemos si contiene un punto, un rectángulo o un círculo, aquí también de nuevo no sabemos cómo definir esto, con lo cual tendremos que dejarlo como un método abstracto. No hay problema una vez que hayas definido un método abstracto, pues definir los que quieras. Aquí os copio todo el comentario, todo el javadoc de golpe, lo he escrito aparte. Y con esto ya tendríamos la parte fundamental de nuestra clase padre. Pero no me voy a olvidar de una cosa que os recomiendo que hagáis siempre a partir de ahora, y es acordaros de que toda clase tiende a tener, o suele ser interesante, definir tanto un equals como un toString. Y decíamos que le damos de object, el equals de object no nos vale, porque para ver si dos objetos de tipo objeto gt son iguales, lo que tenemos que hacer es ver si esos objetos particularmente tienen sus atributos iguales, con lo cual voy a dejarlo ahí, lo voy a dejar como pendiente. Esto es lo que me pone Eclipse por defecto, de la misma forma voy a hacer un toString, estoy dando siempre después esto a control espacio, Eclipse me propone una plantilla de cómo hacer este toString, lo voy a dejar también pendiente, y voy a recordar que nuestra clase ventana, gestor de tareas, o sea, objeto de gestión de tareas, lo que tiene hasta este momento es x, y, y ventana, con lo cual definiré lo que sea más lógico para mí, en este caso me parece que es lógico, que dos objetos de gestión de tareas son iguales, si su x es igual, si su y es igual, y su ventana es igual. Bueno, pues eso es lo que implemento en este equals. Digo, si tu x es igual a la x de obj, y aquí tengo el primer problema, obj, como implemento un método querido de mi padre, mi padre, desgraciadamente, no tenía ni idea, mi padre objet, no tenía ni idea de que iba en un futuro a hacer objeto gt, con lo cual no puede decirme aquí que este equals sea un objeto gt, y como hemos comentado ya, los objetos, perdón, los métodos, se dan en herencia en Java, y en casi cualquier otro lenguaje de promoción orientado a objetos, tal y como se definen en sus clases padres, es decir, no puedo cambiar nada de esta cabecera, si cambio algo de esta cabecera estoy haciendo un método distinto, entonces tengo que respetarla, y ese tengo que respetarla ahora, pues me da problemillas, este nuevo marroncillo que nos deja la herencia, nos deja la herencia de que si queremos reutilizar un método de nuestras clases padre, tenemos que respetar absolutamente la cabecera, aunque no es la que más nos gustaría, aquí la cabecera que a mí me gustaría aquí, sería que esto pusiera objeto gt, porque directamente entonces comparo, veis que aquí si me deja comparar estas dos x, pero me está cantando el compilador y me dice, no, no, no puedes redefinir un método si le cambias la cabecera, de hecho si le quito este overwrite, esto si me lo dejaría hacer Java, pero claro, no es lo que quiero, no quiero definir un equals diferente, me quiero definir el mismo equals que ya estoy heredando de mi padre, y cambiarle el código, es decir, cambiar la manera en la que se entiende que dos objetos son iguales, si son genéricos, si son objects, que es la que tiene por defecto implementada Java, a la manera en la que particularmente yo quiero que mis dos objetos gt sean iguales, que es que si su x es igual, si su y es igual, y su ventana es igual. Entonces aquí estoy obligado a hacer una comprobación de tipo instanceOf con el objeto particular, con la clase particular. Esto me devuelve true cuando la instancia referenciada por la variable obj es del tipo objeto gt o cualquiera de sus tipos descendientes, o cualquiera de su jerarquía de herencia. Solo en ese caso podré hacer la comparación de x, de y y de la ventana. Obviamente si esto me devuelve true es cuando quiero hacer la comprobación. Si no me devuelve true, voy a negar la condición, si me devuelve false, directamente devuelvo false. Es decir, no puedo comparar ninguna otra cosa, bueno, puedo comparar cualquier otra cosa con objeto gt, pero obviamente ninguna es igual. O sea, toda otra cosa que me llega que no sea del tipo, fijaos la negación, si no es del tipo objeto gt, y esto acordaos que este instanceOf lo que hace es en tiempo de ejecución, mirar cuál es la referencia que contiene esta variable, y mirar el tipo de datos, la clase a la que corresponde la instancia, el objeto de esa referencia. Si esa referencia apunta a un objeto de tipo objeto gt, esto devuelve true. Si apunta a un objeto de otro tipo devuelve false, y en ese caso devolvemos directamente el igual que es false. Una vez que he hecho el instanceOf, ahora puedo hacer un cast. Entonces me define una variable a la que voy a llamar objeto2, y esa variable la hago con un cast. Que acordaos que en esto no es una conversión de tipo, es miro este obj como lo que realmente es un objeto gt. Y ahora que lo miro como lo que realmente es, ya puedo hacer, veis que ya me compila, esta expresión. Puedo sacar el atributo x del objeto o2. Fijaos que no he cambiado la referencia, la referencia sigue siendo el mismo objeto, pero ahora lo que me está devolviendo es, me lo está observando como lo que realmente es, que es un objeto de la clase gt en la que estoy. Tengo aquí que cambiar, por cierto, el object que lo he cambiado antes. Tengo que volverla a dejar. Vale, solo me falta entonces ampliar esta condición con la comparación de la y. Tanto x como y son ints, luego directamente con igual, igual, pero también he dicho que quiero que dos objetos sean iguales si su ventana es la misma. Fijaos que aquí tengo una característica interesante, y es que las ventanas podría, perdón, ventana, lo he llamado, ventana y ventana. Aquí podría poner un equals, pero en este caso puedo pensar, a ver, lo que quiero es que sean ventanas que se comparen por igual, o sean ventanas que sean exactamente el mismo objeto. Como os decía antes, nuestra intención aquí no es crear 25 ventanas, es crear solo una para cada aplicación, con lo cual tiene sentido que en este caso sí que hagamos esta comparación por igual, igual. O sea, no llevéis este rollo de siempre hay que comparar objetos con equals a que siempre haya que compararlos. Muchas veces hay que comparar objetos con equals. Yo diría que más del 90% de las veces. Pero hay veces que lo que quieres ver es exactamente si el objeto es el mismo, es decir, si la referencia es la misma. Y esta, este, en ese caso, igual, igual es exactamente lo que queremos hacer. ¿Este igual lo vamos a usar directamente? No. Pero como veremos en el siguiente vídeo, lo podemos utilizar desde las clases hijas. Porque, como decía, no va a haber ninguna instancia de esta clase, pero sí que va a haber instancias de las clases hijas. Y lo mismo con el método toString. Un objeto de este tipo todavía sabe muy poquito de cómo convertirse a string. Voy a hacer simplemente una conversión de, pues las coordenadas, o sea, de un paréntesis, la coordenada X, coma, la coordenada Y y otro paréntesis de cierre. Y luego estos dos métodos, nos viene bien dejarlos preparados. Como os digo, siempre se suele recomendar que toda clase tenga su equals y tenga su toString. Porque luego, aunque sea una clase abstracta, como en este caso, los podremos reutilizar de las clases hijas. Y esto lo veremos en el siguiente vídeo. muy bien, siấn, y puede ser 효 cracks. Así, la fraternidad enistencia